Pues nada, nos encontramos en la Taberna de Dolores, estamos aquí en esta típica taberna madrileña donde se pueden degustar típicas tapas y pinchos, una decoración muy bonita Vamos a ver qué es lo que se podría... ¿Me puedes explicar qué es este pincho, por favor? Esto es de queso roquefort Este me puedes explicar